Hemos estado chequeando su música ahí con Fernando, con todo el equipo, y hemos encontrado un cypher en el que hay varias personas, entre ellas probablemente uno de los peruanos más escuchados por peruanos en la escena, que estoy hablando de Gonzalo Gennig. De hecho, Irving lo comenta como el para él, el exponente número uno actualmente de Perú, ¿no? Bueno, según Spotify, según los datos de Spotify que he estado viendo, lo es, en cuanto a la escena, si hablamos de la escena, pero cuéntame un poco la historia de cómo lo conoces, cómo surge el cypher. Ah, este cholito, puta, lo conozco en un evento que hace mi hermano Edu, que ahorita es en España, ¿no? Guerreando, Edu PL, como tanta gente en el extranjero. Él hizo un evento llamado Esto no es por gusto, que me gustó tremendamente porque... Qué buen nombre. Sí, Esto no es por gusto, y fue muy chévere porque fue un evento que uno, tenía un sonidazo, cobró una entrada, más o menos de dos cheques por ahí, lo hice en un espacio abierto en la cancha de un cole, pero me gustó a los exponentes que invitó porque hizo como que mano a mano, ¿no? Entonces tú tenías primer mano a mano teórico con... No recuerdo con quién, era con Santiago Insane, de ahí estaba Ako con... No, estaba Gonzalo Genek con Emeseco, entonces era como que subía Emeseco, se metía tres temas, y luego entraba Gonzalo y se metió a otros tres, y así papa, pimponeaban. ¿De esa forma? Después no recuerdo qué otros grupos más estaba, recuerdo que también estaba Ako, y entonces había como que una variedad de diferentes exponentes. También rapeamos nosotros como Nova Doctrina, entonces justo ahí logramos conversar, nos quedamos un rato, él ya lo conocía a mi compa Iñi o a mi compa Fundamento, de hecho él cuando era Cuatro Puntos Bits le hacía un par de bits a mi compa Fundamento Under, que se llama Pueblo Hip Hop, que es un temazo, me gusta bastante. Y nada, nos quedamos conversando, de hecho conoció a mis brothers de Nova Doctrina, Lepi Bardo, y un día así, entre unos traguitos conversando, se puso a generar un beat, y nosotros nos quedamos un poco concentrados escribiendo, y sale el tema El Veneno, ¿no? Dicho que es un tema muy bacán, que tuvimos la oportunidad de rapearlo hace unos par de semanas, cuando hizo su concierto ahí en la arena. Bajamos a meterle por ahí, y creo que al igual que Girvin, de ninguna manera le quitaría reconocimiento, es una persona que tú llegas a su jato y el loco está chambeando, sentado en su computadora, produciendo, chambeando, buscando samples, es muy enfocado, es muy enfocado en lo suyo, de hecho tiene un equipo de trabajo que lo respalda, lo pude ver ese día, me gustó bastante la logística, el profesionalismo que había, y creo que es a eso a lo que se tiene que aspirar, ¿no? De hecho, cada uno tiene su línea de composición muy distinta, pero de hecho que siempre, tanto él como yo, siempre que conversamos, caemos en la misma cuenta, ¿no? De que el hip hop es un terreno fértil, que tiene que ponerse en el lugar que merece, ¿no? El hip hop peruano.